¿Cómo fue la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Cómo fue la historia de 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 la ya entrar de lleno a analizar qué fue lo que estuvo mal y cómo lo podríamos solucionar, qué es lo que pasa. Entonces, es un formato en el cual hace falta, sería muy bueno que ustedes participen activamente y de hecho yo los voy a incitar a esa participación porque les voy a plantear interrogantes que me gustaría que traten de contestarlos desde su conocimiento y desde lo que tengan instalado como idea que en definitiva no es más que una muestra de lo que la gente tiene instalado como idea en general porque ustedes son exponentes, son muestras de la sociedad en que vivimos. Algunos, o sea, quienes tenemos formación como abogados y además práctica política y estudiamos en detalle la cuestión, bueno, podemos tener una perspectiva distinta. Pero somos dentro de los abogados un pedacito chiquititito de la matrícula. La mayoría de la matrícula está concentrada en sucesiones, divorcios, cobrar expensas, cobrar cheques, dividir sociedades, armar sociedades, defender delitos de diverso tipo. Esto es un pedacito chiquititito de la matrícula. Así que, bueno, vamos a empezar. Antes de preguntarles nada, yo me traje acá para leerles algo que realmente, un par de frases de un libro que se llama La invención de la Argentina. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo conoce? El autor es un politólogo intelectual norteamericano de California que escribió el libro como tesis doctoral. Nicola Schottwey se llama. Hizo, o sea, él vivió en la Argentina dos años para hacer la investigación y con él... ¿Le alcanzó? Creo que sí, porque el libro hace un libro muy bueno. Este... La invención. Sí, tiene una... Schottwey tiene un par de frases. Es un libro que él escribió entre los años 74 y 80 y pico y salió de Estados Unidos en 1993. Dice Schottwey cuando está presentando el libro. Este libro toma en cuenta otro factor de la ecuación argentina que suele pasarse por alto en las historias económicas, sociales y políticas. La peculiar mentalidad divisoria creada por los intelectuales del país en el siglo XIX en la que se enmarcó la primera idea de la Argentina. Este legado ideológico es, en algún sentido, una mitología de la exclusión antes que una idea nacional unificadora. Una receta para la división antes que un pluralismo de consenso. El fracaso en la creación de un marco ideológico para la unión ayudó a producir lo que Ernesto Sábato ha llamado una sociedad de opositores. Esto es importante porque dentro del legado cultural de los intelectuales del siglo XIX sin duda está la constitución. Es inescindible la constitución de los debates de la generación del 37, de la librería de Marcos Astre, de no solo Alverdi, sino todos esos jóvenes liberales que después tuvieron que exiliarse y que volvieron al país después de caseros. De hecho, les recuerdo que Alverdi, cuando habla de su libro Las Bases y se dirige en una carta que es conocida a Sarmiento, le dice, en realidad el libro, yo he copiado, he copiado mucho porque el libro tiene mucho de cosas que han creado mis amigos de los debates literarios. O sea, que él mismo lo confiesa, que eso es producto de una creación colectiva que él lo que hizo fue recopilar. Y estamos hablando de las bases. Entonces acuérdense que en las bases están las ideas directrices de la constitución. En las bases. Cuando lo recibe Urquiza, le responde a Alverdi, que estaba en Chile, me gustó mucho, pero le falta algo. Escriba un proyecto de constitución. Y Alverdi lo escribe y es ese proyecto prácticamente el que sanciona la constitución de 53. Entonces, es el legado. Y acá está diciendo algo que a la luz de lo que está ocurriendo en la Argentina y de lo que ha ocurrido, es muy importante porque dice que es una mitología de la exclusión, es una herramienta para la división. Este hombre, 40 años antes de la nata, está hablando de lo que la nata llamó la grieta y se le adjudica a los intelectuales del siglo XIX que, entre otras cosas, plasmaron la constitución. Esto lo dice Shumway al empezar el libro y al terminar el libro dice Si bien las crisis recurrentes del país tienen, obviamente, muchas causas y explicaciones, no puedo evitar el sentimiento de que los mitos divergentes de la nacionalidad legados por los hombres que inventaron la Argentina siguen siendo un factor en la búsqueda frustrada de la realización nacional. ¿Exclusión a quienes? Vamos a verlo. Pero Rígida... Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, ¿qué creen ustedes que es lo más importante en una constitución? Las arquitecturas jurídicas de prácticamente todas las constituciones del mundo tienen dos grandes bloques que están siempre las declaraciones de derechos y garantías y la organización del Estado que es lo más importante. ¿Cuántos son los fundamentos? No, los fundamentos no suelen estar en las constituciones cuando mucho hay un preámbulo que es un manifiesto de intenciones lo que la constitución quiere lograr pero más bien la constitución recuerden ustedes que siempre la parte de declaraciones y derechos se la llama parte dogmática. Cuando hay parte dogmática cuando hay parte dogmática lo dogmático es lo que no requiere fundamento. Tu pregunta es ¿qué es lo que falta? La pregunta es vos mejor dicho vos preguntaste ¿qué es lo que falta? No. ¿Qué es lo más importante? No, yo dije que falta. Ah. ¿Qué es lo más importante? Derechos y garantías. Derechos y garantías o organización del Estado. Yo creo que la organización es derivada de los derechos y garantías. La organización del Estado es lo más importante. Una, en realidad la organización del Estado no está derivada de los derechos y garantías sino que mantiene con los derechos y garantías una relación dialéctica porque la organización tiene que ser funcional para que los derechos y garantías tengan vigencia. Debo, pero a ti, viva. Claro. A ver, voy a hacer la pregunta de otra manera. Primero, quiero que recordemos algo. La Constitución de los Estados Unidos hemos hablado. ¿Ustedes recuerdan la estructura de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Hay algo que les haya llamado la atención en la Constitución de los Estados Unidos? La posibilidad de agregar mientas que el aspecto federal, ¿no? ¿Qué es lo que la Constitución de los Estados Unidos de Filadelfia en 1787 no tiene y las demás constituciones tienen? La de Estados Unidos no lo tiene. La de Filadelfia en 1787. No me lo había dicho. La Constitución de los Estados Unidos tiene solo siete artículos, siete, nada más que siete. El primero es el poder legislativo, el segundo es el poder ejecutivo, el tercero es el poder judicial, el cuarto trata de los Estados, el quinto trata de la reforma de la Constitución, el sexto son cuestiones transitorias y varias y el séptimo es de forma. O sea que ahí hablamos solamente de la organización del Estado, de un sistema de gobierno. Las declaraciones de derechos y garantías entraron por la primera enmienda en 1793. Y no es, o sea, no la tiene la declaración de derechos y garantías, no la tiene la Constitución de los Estados Unidos porque las declaraciones de derechos y garantías típicas en todas las constituciones del mundo son réplica de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución francesa que en 1787 no había tenido lugar. Fue en 1789. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es de la Asamblea General Francesa el 27 de agosto de 1789. Son los 60 días después de la Revolución o en el medio de la Revolución. Pero 60 días del hecho icónico de la Revolución que es el 14 de julio. Además de que no estaba había posibilidad de hacer declaraciones de derechos y garantías que no hubieran sido igual a lo que hizo la Asamblea Francesa pero no estaba porque hubo un debate acerca de si tenían que incluirlas o no incluirlas y dos notorios convencionales constituyentes Hamilton uno de ellos se puso porque dijo que las declaraciones de derechos y garantías no dependían del enunciado de una ley sino que tenía que ser el sistema del gobierno el que las garantice. Después sobrevino la declaración de la Asamblea Francesa y decidieron incluirlo. Pero vamos a lo que estamos debatiendo. La Constitución de los Estados Unidos no tiene declaraciones de derechos y garantías. sin embargo es una Constitución. ¿Puede haber una Constitución que organice el Estado sin declaraciones de derechos y garantías pero pregunta ¿lo inverso es posible una declaración una Constitución que sólo contenga declaraciones de derechos y garantías? no, porque el sentido de una Constitución es organizar el Estado o sea que lo esencial es en toda Constitución la parte orgánica de la Constitución. ahora ¿cómo creen ustedes que ha funcionado el Estado el Gobierno y el sistema político argentino desde 1860 vamos a partir de 1860 porque es ahí cuando se lo unifica el país desde 1860 hasta ahora ¿cómo lo calificarían? ¿cómo que funcionó bien? ¿cómo que funcionó mal? Funcionó discrecionalmente soportado y manejado por una clase determinada social en la Argentina. Funcionó sangre y fuego funcionó cortando cabezas y la administración de ese Estado fue discrecional. A ver vamos a establecer un criterio para poder calificar si hay un buen o un mal funcionamiento. ¿Qué iba a decir? El objetivo de la organización de una nación es lograr un sistema de convivencia democrática donde haya lugar para todas las opiniones donde haya posibilidad igual para todas las expresiones de la política que eso pueda ser llevado a cabo en un ambiente de estabilidad política es decir que las instituciones no transcurran el tiempo entre cortes y quebradas sino que las instituciones se mantengan y que haya un razonable nivel de confort digamos un razonable nivel de equilibrada distribución de riqueza que no haya la constitución no quiere una sociedad segmentada entre algunos o muchos que no quieren no tienen nada y algunos que tienen mucho la constitución quiere una sociedad homogénea con las necesidades básicas satisfechas para todos entonces desde ese punto de vista funcionó re mal cómo funciona desde ese punto de vista funciona pésimo claro claro y ahora claramente claro que sí y acá tiene razón Schumann cuando les voy a ahora después que hemos hecho este razonamiento les voy a releer la frase final que dice si bien las crisis recurrentes del país tienen obviamente muchas causas y explicaciones no puedo evitar el sentimiento de que los mitos divergentes de la nacionalidad legados por los hombres que inventaron la Argentina siguen siendo un factor en la búsqueda frustrada de la realización nacional lo está diciendo en un lenguaje literario recuerden que él comenzó diciendo que el legado cultural de los intelectuales del siglo XIX era un mito de exclusión y una máquina de división si nosotros pasamos revista a cómo funcionó la construcción desde 1860 hasta la fecha hay grandes bloques de tiempos desde grandes bloques digamos periodos en que se puede dividir ese 1860 hasta 1912 vigencia de la ley electoral 140 del congreso de Paraná no era democrático no había funcionamiento democrático era funcionamiento de un sistema electoral viciado y una cúpula política aristocrática que decidía puertas adentro de los cenáculos de la aristocracia quien iba a dirigir el país exactamente que un interregno desde 1916 hasta 1930 y volvieron volvieron hasta el 45 hasta el 45 hubo otro interregno desde 1945 a 1955 y volvieron y después hubo un periodo de tremenda inestabilidad de 1975 hasta 1983 no hubo gobierno legítimamente electo que llegara al fin del mandato ni uno Frondizi fue derrocado Lidia fue derrocado en fin el resto fueron militares o sea no hasta el 85 ah sí se derrocaba en el 3 y nos queda el último periodo que es el periodo de 1983 a la fecha donde si tenemos que caracterizarlo y tenemos que decir que es un periodo con muchas dificultades donde realmente los supuestos básicos de la organización nacional la independencia judicial la separación de poderes el federalismo la soberanía la soberanía también el federalismo realmente son bellas expresiones de deseos de la constitución pero que no tienen vigencia efectiva y justamente esto además tiene otra característica que es que la el ejercicio democrático en la Argentina con las normas impuestas por la constitución es siempre una lucha sin cuartel en la que en una noche me juego a la tabla el destino del país y están todas las fichas sobre la mesa y el que gana como la ruleta se lleva todo y entonces se lleva todo y puede haber sido el 49.9 el que quedó vencido pero lo señalo y les digo ustedes me van a aguantar porque gané yo por el 50.1 esto democrático no tiene nada y esto favorece la división más en un sistema que realmente digamos muy poco tiene el republicano el nombre nada más porque si el presidente puede gobernar sin necesidad del parlamento a través de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa y además no tiene control sobre el uso de la caja y además puede estrangular a las provincias y decirle a los gobernadores o me votás esta ley o no te doy ni un peso y te van a colgar porque no vas a poder pagar los sueldos esto democrático no tiene nada lo que funciona más bien en la Argentina es la organización del Estado que plantea la constitución ahora pregunta nosotros hemos ido viendo las sucesivas reformas de la constitución después de 1860 la reforma de 1866 son dos artículos de la constitución el artículo 4 y el artículo entonces 67 ambos referidos a los ingresos por aranceles de importación y exportación la aduana en 1898 lo único que se discutió fue terminó siendo darle a la capital federal diputados y senadores que no tenía porque la constitución hablaba de que los diputados y senadores eran de las provincias la capital federal territorio federalizado no era una provincia no tenía se salvó esa falta de representatividad que tenían los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que vino de la federalización la federalización fue en 1880 esto se salvó en 1898 18 años después después vino la reforma del 49 1949 pero la reforma del 1949 fue absolutamente suprimida salvo en lo que tiene que ver con la introducción del derecho laboral artículo 14 bis del cual derivan los derechos del trabajador y el artículo 75 inciso 12 que se agrega el código del trabajo a la enumeración de códigos que venía de 1853 y después tenemos la reforma de 1957 que simplemente se agotó en eso en introducir en la constitución el artículo 14 bis y modificar el 75 inciso 12 bueno en ese momento era 67 inciso 12 para que tenga congruencia con el 14 bis bueno la de 49 no recuerden que recuerden que la constitución de 1949 fue anulada por un bando militar que decretó la exacto 27 de abril de 1956 decretó la vigencia de la constitución de 1853 60 con sus reformas de 1866 y 1898 en ese texto no estaba el 14 bis y no estaba el derecho del trabajo entonces lo que hace la reforma de 1957 es introducir eso después está el delito cometido por la NUCE si lo llamo así porque eso no fue una reforma constitucional fue un delito el delito cometido por la NUCE de hacer una reforma hacer una reforma dictar un bando militar al cual le llamó pomposamente reforma transitoria de la constitución que quedó sin efecto porque no fue nunca ratificado entonces automáticamente volvimos a la constitución ahora con con todas las reformas la de 1866 1898 más 1957 y después sobrevino 1994 ahora la gran pregunta es ¿alguna vez se reformó algo de la organización del Estado? Bueno la última sí salió el poder fiscal hay un par de cosas de todos los el el ministerio público fiscal no es lo más importante hay otra cosa que es más importante ¿cómo se generan las reformas? la del 94 fue un pacto entre privados prácticamente entre Mene y el Foncino sí pero quedémonos más quedémonos más en la teoría constitucional que en la perspectiva política la pregunta concreta es si ustedes registran que haya habido alguna reforma de la parte orgánica de la constitución y hago esta pregunta porque la conversación que venimos llevando ha analizado retrospectivamente el funcionamiento de la organización del Estado y es obvio llegamos muy rápido a la conclusión de que el funcionamiento de la constitución ha sido deficiente ha sido malo o sea que no nos ha brindado ni estabilidad ni participación democrática mucho menos desarrollo económico entonces digo ustedes registran tienen registrado alguna reforma de la organización del Estado dado el ejecutivo la posibilidad de evitar estos decretos de necesidad de urgencia eso es un momento de bueno en realidad hay las que están todas esas cosas que han mencionado por supuesto la introducción del tercer senador que nosotros hemos visto que también lo propuso Lanús en su delito por cierto la creación del Ministerio Público Fiscal también el Consejo de la Magistratura una institución tomada de regímenes europeos o parlamentarios o semipresidencialistas ahora vamos a hablar de eso pero hay una reforma que es más importante en cuanto a la organización del Estado que fue un completo fracaso un completo fracaso la fíjense que ni siquiera la tienen registrada ni la perciben ni le sale la introducción del jefe de gabinete la introducción del jefe de gabinete fue vendida en ese momento vendida encomillado como que el país de acá en adelante iba a tener un sistema semiparlamentario ¿recuerdan eso? ¿por qué semiparlamentario? porque el presidente sigue siendo en el sistema parlamentario cuando hay problemas vuela el jefe de gabinete y el presidente sigue siendo presidente ¿no? ¿no? el sistema parlamentario es distinto lo que vos has descrito se aproxima más al diseño del sistema semipresidencialista pero nosotros ni siquiera tenemos esto el jefe de gabinete se lo voy a leer de la constitución el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecido por una ley especial tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrenderán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma sin cuyos requisitos carecen de eficacia si no firma el jefe de gabinete el decreto del presidente no hagan hay una serie de facultades y obligaciones del jefe de gabinete que las voy a obviar no hacen a lo que quiero demostrar el 101 dice el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al congreso al menos una vez por mes alternativamente a cada una de sus cámaras para informar la marcha del gobierno sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 71 puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras ¿cuántos de las cámaras de absoluta? en el diseño tradicional de la constitución argentina para hacerle juicio político al presidente ¿cuánto y destipulado? ¿qué porcentaje se cuanta? los dos de los 66 ¿puede el presidente dictar un decreto si el jefe de gabinete de ministros le dice no, yo no te lo firmo? no ¿con qué porcentaje lo sacan al jefe de gabinete de ministros? ¿más o qué? 50 50 o sea que el parlamento podría destituir al jefe de gabinete y el presidente se ve obligado a nombrar un jefe de gabinete que a lo mejor es de la oposición y que le va a decir que el decreto le va a firmar y que el decreto no le va a firmar ¿ustedes creen que es posible esto en la Argentina? no ¿por qué? porque le eligen el mismo presidente es muy fuerte la figura pero va a elegir un amigo que no va a elegir a Cobo por ejemplo exactamente sí pero va a elegir a Massa en los no pero además nada ha cambiado en el funcionamiento del Estado en relación a la facultad del presidente son iguales lo que se le dijo a los ciudadanos acerca de que la constitución de 1994 iba a recortar la facultad del presidente es absolutamente falso el presidente tiene más facultades que antes porque les recuerdo que antes de 1994 no había DNU en la constitución y tampoco había delegación legislativa en la constitución de manera que la única reforma que se hizo con intenciones de morigerar el sistema presidencialista fue una mentira fue una estafa no se hicieron las dos cosas DNU y no pero fue una estafa porque es es trivial que eso no puede funcionar y de hecho no funcionó nunca no funcionó jamás hay tres sistemas constitucionales básicos en el universo del constitucionalismo del constitucionalismo temporal por decirlo así parlamentarismo presidencialismo y semipresidencialismo en el semipresidencialismo el primero que el jefe del gobierno es efectivamente el primer ministro no se llama jefe de gabinete sino se llama primer ministro el la constitución semipresidencialista modelo es la francesa hay pocos países en el mundo que tengan son seis o siete italia no italia es parlamentaria es parlamentaria es parlamentaria los semipresidenciales son francia finlandia finlandia ceilán no noruega no noruega es parlamentaria francia ceilán ceilán que hoy se llama sri lanka islandia islandia semipresidencial y después hay una gran cantidad de países africanos que tienen constituciones en ese sentido iguales a la nuestra o sea tienen un primer ministro pero resulta que no lo nombra el parlamento sino que lo nombra el presidente y eso no funciona el sistema constitucional en áfrica no funciona no es algo sobre lo cual tengamos que investigar mucho evidente y sabido si vamos a hablar de las características básicas los requerimientos básicos el criterio para decir que un sistema constitucional funciona que haya estabilidad que haya adecuado reparto de la riqueza y que haya democracia en el sentido de representatividad eficaz bueno es evidente que eso no lo cumplen los países africanos no tienen ninguna de las tres el hecho es que ninguno en Namibia no estudié ese caso no estudié ese caso pero me parece puede ser no estudié ese caso pero en general digamos visto Guinea Túnez Argelia Gambia Cabo Verde Sudán todos tienen el primer ministro aquí lo dije el presidente y el parlamento lo puede voltear pero en la realidad el parlamento y el primer ministro están pintados y el presidente hace lo que quiere y en realidad detrás de todos ellos está el ejército que cuando dice no va más lo echa los tiros al presidente del palacio presidencial y cuando no va todo y funciona así este vamos a ver te voy a preguntar ¿el sistema cubano cómo es? el sistema cubano está fuera de esta clasificación porque Cuba es un estado socialista que tiene una constitución de otro tipo que digamos nos iríamos del estudio si tuvimos que estudiar eso hay también yo antes dije dentro del universo del constitucionalismo temporal ¿por qué dije temporal? por la distinción entre lo divino y lo terrenal cuando un país incorpora a su constitución normas que le dan virtualidad jurídica de carácter civil y político a la jerarquía religiosa salimos del terreno de lo temporal y entramos en el terreno de lo divino ya esa es otra discusión estoy hablando en particular de los casos de las repúblicas islámicas en algún sentido lo tiene Israel para las cuestiones de familia lo tiene también en algún sentido Grecia y esto es un hecho poco conocido la jerarquía la jerarquía ortodoxa de la iglesia ortodoxa griega tiene virtualidad jurídica e incluso funciones por ejemplo la jerarquía ortodoxa griega es la que valía o no al gobierno no puede haber gobierno que no esté alineado con esa jerarquía son los encargados de tomar el juramento y formular exigencias pero bueno esto se sale de lo que es nuestro objeto de estudio porque partimos la base que nosotros somos una nación que se ubica dentro del constitucionalismo terrenal sin duda terrenal y del constitucionalismo democrático no creo que haya nadie que en la Argentina quiera derogar el artículo que habla de la libertad de presa de la libertad religiosa por ejemplo o quiera introducir algún tipo de distinción entre ciudadanos católicos y de otros creeros más bien al contrario hay muchos que se quejan de la virtualidad que tiene el catolicismo en la Argentina pero es otra discusión lo cierto es que no se ha reformado la organización del Estado en la Argentina en ese paneo que hiciste la reforma constitucional de Venezuela y de Bolivia es el nuevo constitucionalismo latinoamericano tenemos que hablar de Venezuela Bolivia Ecuador que la constitución sigue vigente también Nicaragua también Nicaragua y no sé si no hay alguno más tiene características propias pero no escapan a la gran división entre presidencialismo parlamentarismo y semipresidencialismo esos países son presidencialistas en realidad el presidencialismo es una forma minoritaria de organización del Estado en el universo planetario la mayoría de los países son parlamentarios y hay un número pequeñito de países que son semipresidencialistas el presidencialismo como es el de nuestra constitución está confinado a América Latina no hay fuera de América Latina tal es así que los países que vienen de la tradición cultural política jurídica británica en América salvo Estados Unidos salvo Estados Unidos tienen gobiernos parlamentarios Canará es parlamentario todas las islas del Caribe que fueron colonias británicas son parlamentarias Curacao es parlamentario y también es parlamentario Haití que viene de la tradición cultural francesa solamente somos presidencialistas los que venimos de la tradición cultural ibérica ya sea española o portuguesa y en general por haber tomado la forma de organización del Estado de los Estados Unidos pero el hecho es que el presidencialismo el único lugar del mundo donde ha funcionado bien es Estados Unidos en toda Latinoamérica que tiene y esto ustedes lo saben bien sin necesidad de que yo lo diga pero Latinoamérica tiene una historia de golpes de Estado crisis económicas interrupciones del funcionamiento constitucional dictaduras que realmente obstan a que se pueda calificar como bueno al funcionamiento constitucional los principales objetivos del funcionamiento constitucional que pasan por la estabilidad política y el acceso democrático igualitario de toda la población y la distribución no está en América Latina algunos países se destacan porque han tenido un nivel de estabilidad superior al de otros por ejemplo Uruguay o Costa Rica pero no podemos hablar de un buen funcionamiento en realidad el funcionamiento de los dos países más grandes Brasil y Argentina ha sido desastroso en Brasil en el caso de Brasil el presidencialismo recién desde la desde el golpe de Estado de 1889 porque ustedes saben que hasta 1889 ellos eran una monarquía y ni siquiera una monarquía parlamentaria democrática porque todavía había muchos rasgos del absolutismo ellos tenían una constitución que había sido sancionada en 1824 donde las funciones del parlamento estaban muy acotadas y en realidad el verdadero jefe del gobierno era don Pedro II él mientras fue emperador de Brasil 50 años hizo y deshizo lo que se le ocurrió o sea que el presidencialismo no ha funcionado en el único lugar del mundo donde realmente tiene el classo que es la democracia porque Europa es o parlamentaria o semi parlamentaria es semi presidencialista Rusia es semi presidencialista también a ver la conclusión de todo esto es que hay que explorar un cambio en la organización del Estado que atienda a ciertas cosas que el presidencialismo no permite empecemos por la separación entre el Estado y el gobierno en el presidencialismo esa separación entre Estado y gobierno no existe el común de la gente ni siquiera entiende cómo podría separarse el Estado y el gobierno y qué funciones tendría que tener el Estado que no tenga el gobierno sin embargo si uno lo razona es relativamente fácil de ver empecemos por el poder judicial es un poder del Estado o del gobierno formalmente del Estado formalmente ¿qué no son los tres poderes? el gobierno el Estado en el presidencialismo el parlamentarismo no las características esenciales del parlamentarismo son la división entre el Estado y el gobierno con dos jefes distintos el presidente es el jefe del Estado el primer ministro es el jefe del gobierno y la fusión entre el poder ejecutivo y el parlamento porque el poder ejecutivo sale del parlamento es el parlamento el que lo forma no no solo España es España es Alemania es Italia es cualquier Estado parlamentario después otra característica pero ya es más un detalle que después lo vamos a ver en el sistema parlamentario cuando el Estado es federal como nosotros el Senado no forma parte del gobierno el Senado no participa de la elección del gobierno y el Senado no participa de la formación de todas las leyes porque no tiene sentido que el Senado participe de la formación de todas las leyes el Senado en a ver Estados federales de gobierno parlamentario hay uno que es típico Alemania Alemania es un Estado federal republicano con sistema parlamentario tienen una cámara de representación del pueblo que se llama Bundestag ¿alguien habla alemán? acá ¿sabes lo que voy a decir? Bundes es federal entonces tienen el Bundestag que es el equivalente de lo que es la Cámara de Diputados nuestra el Senado ¿sabes cómo se llama? no el Bundesrat es el Senado pero el Senado solo participa en la formación el Bundesrat solo participa en aquellas la formación de aquellas leyes que afecten intereses de los Lendern ¿los Lendern? Lendern Estados los Estados alemanes serían nuestras provincias serían nuestras provincias por ejemplo una ley que hable de la coparticipación de los impuestos ahí sí va participa el Senado una ley que hable de la el gravamen para la importación de insumos a los diferentes estados ahí sí va a participar el Senado pero digo yo y lo digo con toda la intencionalidad el año pasado acá en la Argentina la ley de el aborto gratuito seguro fue fue aprobado por los representantes del pueblo y rechazado por el Senado ¿qué tienen que ver los gobiernos provinciales en una normativa de salud y defensa de los derechos de la mujer? nada la parte económica no tenía que ver porque no decían que se tenía que hacer cargo del gasto en los distintos sectores la verdad eso es una argumentación no digo el consulto sí está bien hecha la pregunta fue una argumentación absolutamente banal malintencionada porque se demostró y lo demostró el ministro de salud de la nación en ese momento que la vigencia de esta ley hubiera bajado el costo sanitario en todo el país porque es mucho más simple atender a una persona que desea interrumpir su embarazo dentro de los términos de la ley que tener que atender una urgencia de una persona que viene con una necesidad inmediata de atención porque está en riesgo de su vida hubiera bajado de manera que es absolutamente no tenía ningún sentido los tiempos de internación en un caso y en otro son totalmente distintos absolutamente pero para el ejemplo tuyo si esto hubiese sido en Alemania era probable claro pero más allá yo digo hubiese intervenido sí o no el Senado no 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 teniendo que intervenir económicamente los estados no no tiene que ver porque el criterio el criterio para discernir también estoy en esta pregunta por eso me parece que tal vez tuviesen que intervenir o digo el criterio para discernir la afectación de intereses de los estados tiene que ver con la soberanía estatal y su aparato de gobierno y no con las necesidades básicas de la población que de todos modos ellos tienen que cubrir porque está dentro de las declaraciones de derechos y garantías entonces no podés poner en discusión una ley acerca de si vamos a permitir o no la esclavitud porque nos vendría muy bien permitir la esclavitud para desarrollar el país con mano de obra barata pero tenemos un problema que las declaraciones de derechos y garantías no lo permiten entonces vos no podés decir que como me afecta económicamente voy a discutir eso ¿no señor? es otra cosa de lo que estamos hablando de lo que se trata exactamente entonces entonces vamos teniendo diferencias separar el Estado del Gobierno y hay varias cosas más que se van con el Estado la cultura que en la Constitución Nacional casi brilla por su obsesión no existe más allá de una u otra línea la cultura es algo constitutivo de la idea de la nación la base de una nación es su cultura y el soporte de derechos también es la base de una nación es su cultura y eso lo tiene que cuidar el jefe del Estado hay algunos países del mundo que le asignan muchísima importancia porque asumen que la cultura es la base de la nación no lo veo a Macri en esa no, claro no, claro no, no lo veo poniendo ballenas en los billetes la soberanía por supuesto la soberanía es una cuestión inherente al Estado y cuando hablamos de la cultura hablamos del sistema comunicacional y de las industrias culturales justamente lo primero que hizo fue agarrar la ley y el asunto de la defensa depende de de la pandemia del Estado la defensa nacional típicamente depende del gobierno porque tiene que ver con las relaciones internacionales y las relaciones internacionales dependen del gobierno digamos que el Estado se debe hacer cargo de aquellas cosas que no pueden estar interferidas por la lucha política que forman parte de las bases de la nación la cultura las comunicaciones la soberanía en su faz política la multiculturalidad la multiculturalidad Argentina es un país multicultural no bueno ese es un tema para discutirlo en detalle yo prefiero hablar de multiculturalidad porque la cuestión de la plurinacionalidad creo que requiere un fundamento cultural que habría que trabajarlo que no exista habría que trabajarlo y la justicia la justicia no puede estar dependiendo de la partida de dinero del gobierno o el consejo de la magistratura a merced de la fuerza disciplinadora del gobierno porque eso es exponer el derecho a la justicia de todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno y la la justicia es parte del Estado es parte del gobierno obviamente estamos hablando de un jefe del Estado que tenga sus propios recursos y atienda todas estas áreas y un jefe del gobierno que atienda otras áreas más vinculadas con la decisión política del cuerpo electoral típicamente la economía la orientación económica es una función del gobierno sin ninguna duda con recursos para sostener cada uno en lo suyo una líquida separación además el sistema parlamentario tiene otra característica es algo también que en la Argentina es una asignatura pendiente sistema de partidos no hay democracia sin partidos políticos esto es una verdad de ferogruyo que no hay democracia sin partidos políticos pero resulta que la Argentina no ha logrado nunca un sistema de partidos políticos fuertes más bien son estructuras electorales del tipo de los dos partidos de los Estados Unidos estructuras electorales que conseguido el poder tienen poca función porque poca función tiene el parlamento porque el presidente es prácticamente Luis XIV él puede gobernar el estado soy yo podría decir Macri podría decir el estado soy yo y antes lo pudo haber dicho Cristina perfectamente pudo haber dicho el estado soy yo el general justo y pudo haberlo dicho también Perón porque en realidad nunca hubo decisión en la Argentina para cambiar este estado de cosas porque siempre el sueño de todos fue te gano la elección me quedo con toda la facultad del presidente y vas a tener que hacer lo que yo te diga que es diferente con la monarquía es que no hay es que justamente Alberti decía que el mejor sistema era la monarquía pero que no se podía imponer en la Argentina por razones culturales Alberti hablaba de un presidente como un rey a término a cargo a cargo de nuestra decisión de como el de acoporto del gobierno ejecutivo ejecutivo del gobierno a cargo del gobierno el parlamentario interviene si si el gobierno sale del parlamento y si no tiene el apoyo del parlamento cae automáticamente absolutamente sí 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 a ver en la constitución a la que estamos acostumbrados tenemos en el artículo 75 las facultades del congreso y en el artículo 99 las facultades del presidente en una constitución parlamentaria también hay facultades del congreso y facultades el congreso recuerden sería exclusivamente la cámara de diputados y facultades de el jefe del gobierno no del presidente sino del jefe del gobierno pero el control del jefe del gobierno por parte del parlamento es total sino si el jefe del gobierno hace algo que no cuenta con el aval de su partido es interpelado hay un voto de censura y cae debe renunciar es el caso de ¿cómo? May de la primer ministra inglesa bueno May es un caso antes de May en España el año anterior ¿cómo era el nombre de la ¿no es un acuadón? ¿vos ahí? no el nombre del ministro Rajoy Rajoy exactamente hace el caso de Rajoy es tanto el desconocimiento que hay sobre el funcionamiento del sistema parlamentario que se ha llegado al extremo de decir por canales de televisión que a Rajoy lo destituyeron por una especie de juicio político no no hay juicio político en el sistema parlamentario lo que hay es una moción de censura que si la pierde debe renunciar y es rapidísimo es muy rápido es muy rápido y esto termina con la ficción del juicio político el juicio político es una absoluta ficción por empezar la constitución en ninguna parte dice tiene esa expresión juicio político lo mismo porque son sistemas presidenciales la frase de nuestra constitución y de todas es solo la cámara de diputados ejerce el derecho de acusar al presidente la traducción al inglés de la palabra acusación es impeachment en la constitución de los estados unidos la palabra que está es the impeachment to the president como Brasil ¿no? Brasil utiliza el impeachment ellos no utilizan en su constitución una versión portuguesa de acusación ni siquiera ellos toman en su constitución la palabra impeachment y está generalizado o sea cualquier brasileño sabe que es el impeachment si acá alguien dice este el no impeachment por ahí algunos no entienden lo que no entienden es que alguien diga la cámara tiene que ejercer su derecho a acusar al presidente ¿qué es eso? pero además hay otra cosa en los sistemas de acusación del presidente en todos hace falta el 66% en los sistemas parlamentarios alcanza con más del 50% más del 50% y solo solo de los diputados los senadores no integran el parlamento no integran el parlamento es decir solo los representantes directos del pueblo en los sistemas parlamentarios puros no integran el parlamento de los senadores solamente se ocupan en los estados tolerables de las cuestiones que tienen que ver con los estados ¿los países que tienen el parlamento unicambrado? tienen bueno la forma simple en general son unitarios los parlamentos unicambrados son unitarios el senado es imprescindible cuando es federal porque siempre está el interés de los estados como personas jurídicas en definitiva una provincia es una persona jurídica pública un estado es una persona jurídica pública el estado nacional es una persona jurídica pública cada uno con diferentes competencias lo que hace la constitución es un reparto de competencias pero no hay una escala jerárquica como que el presidente es más que un gobernador y la nación es más que una provincia eso es mitología en la cabeza de la gente porque no se entiende el sistema constitucional hay un reparto de competencias bueno eso es cultural también si por supuesto que es cultural entonces no se como estoy de tiempo bien entonces vamos avanzando un poco hablábamos hablábamos del sistema de partidos en un sistema parlamentario la banca es del partido o sea o sea que esto de que me hago elegir por el partido J pero después transo con el partido K que me gusta más pierde o pueda ser unipersonal de acuerdo y que mecanismo que mecanismo hay para para que se vaya como la pierde la banca si se se aísla si es expulsado del bloque pierde la banca el bloque del partido es lo mismo que Uruguay es presidencialista pero un diputado de un partido puede pasar la banca si pero es presidencialista esto pasa en los sistemas parlamentarios además los sistemas parlamentarios hay variantes en esto un bloque de diputados que más ya se va y funda otro partido bueno es un caso distinto pero en general se considera que es el partido el que ha sido electo y que fija la línea política y que los miembros de los diputados que ocupan las bancas tienen que ser tienen que actuar en el marco de la línea política fijada por el partido más aún por ejemplo casos como Gran Bretaña se produce la elección y el jefe del estado es el rey o la reina convoca a formar gobierno al jefe del partido que haya obtenido más votos no hay elección directa del jefe del gobierno en los partidos en los sistemas republicanos hay elección directa del presidente pero el presidente no tiene las facultades que tiene el presidente en el sistema presidencial tiene facultades acotadas es decir que la elección del primer ministro en el sistema federal es indirecta no es el pueblo que elige no lo elige el pueblo lo elige el partido lo elige el partido en algunos países el primer ministro es el que encabeza la lista de diputados más votada en otros países institucionalmente es directamente el jefe del partido ¿y la vinculación entre el partido y la ciudadanía en general cómo sería entonces en un régimen parlamentario? ¿los ciudadanos tienen la opción de integrar o no un partido? por supuesto es decir aquellos que no tienen la opción de integrar un partido no, no, no ¿cómo eligen la opción? partamos de la base que la integración de un partido es absolutamente libre y el partido no puede rechazar un ciudadano que viene y dice yo me quiero filiar no hay derecho a la exclusión no de ninguna manera no lo hay acá tampoco no, no se puede no hay bullying puede haber bullying pero no no es legal ¿y la forma de exclusión que es en forma privada o hay un mecanismo institucional para excluir a un diputado que no cumplimenta los mandatos? no, hay un mecanismo institucional está establecido dentro del partido lo está establecido en la ley y está establecido en los reglamentos de las cámaras y en la constitución debe estar en la ciudad surge de la constitución así como hay un conjunto de leyes en la mente todas las leyes vienen de la constitución son reglamentos de la constitución el sistema de partidos es imprescindible y se genera automáticamente en un sistema parlamentario no funciona el sistema si eso no existe para que funcione tiene que haber partidos y las reglas de los partidos impiden esto de que soy afiliado del PJ pero presento mi candidatura por el frente de las latitas verdes porque yo no quiero el frente de las latitas amarillas que hace el otro no, esto no existe pero a Buenos Aires no le conviene el sistema parlamentario es el gran enemigo Buenos Aires la ciudad y provincia de Buenos Aires que es la que se queda con la guita y todo lo demás es el interior bueno, estamos entrando en un tema político yo creo que hablemos por lo menos hoy de teoría constitucional este otra característica esencial del sistema parlamentario es que fuerza al consenso hay una palabra y una expresión que está muy en voz en estos días hoy particularmente estuvo en boca de todos los comunicadores después de el discurso de masa en parte norte coalición de gobierno ¿ustedes creen que el sistema constitucional argentino permite una coalición de gobierno? no, no la permite es voluntaria no la permite no existe a ver hay varios abogados acá perdón pero eso que es el periodismo que instala eso es el periodismo gente que no sé ahora también dirigentes políticos que lo dicen no, pero lo dijo Massa lo dijo Massa lo dicen los radicales a cada rato ¿pero qué quiere decir? ¿no se permite? no ya voy a explicar ya voy a explicar ¿qué pasa? a ver ¿qué te pasa? a ver decía creo que hay varios abogados ¿cuántos colegas había abogado? dos ¿qué son? él y vos bueno hay ¿tiene digamos ¿tiene alguna eficacia un contrato civil que no se puede ejecutar? no 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 hay hay alguna forma de ejecutar en el sistema presidencialista una coalición de gobierno piensen en la constitución yo firmo la unidad círga radical firma con el PRO un papel donde se comprometen a pintar la luna de amarillo y ponerle una franja roja pero no lo hacen ¿qué pueden hacer? nada no hay mecanismo institucional por el cual los signatarios de un pacto de coalición política puedan demandar responsabilidades políticas y producir efectos jurídicos a raíz del incumplimiento de una coalición de gobierno ¿pero cuando un gobierno ofrece? un momentito un momentito un momentito un momentito que no es el presidente hagamos el razonamiento imaginemos esto por un momento la argentina tiene un sistema parlamentario la unión cívica radical firma una alianza de gobierno con Macri que no es el presidente sino que es el primer ministro y que si tiene un voto de censura en el parlamento tiene que renunciar ¿qué creen ustedes que hubiera hecho la unión cívica radical después de su experiencia en estos cuatro años? lo hubiera hecho renunciar lo hubiera hecho renunciar ¿cómo ejecuta la coalición de gobierno? llama a una a una a una convención se llama no, no, no se presenta una moción de censura o de no un voto de no confianza se llama el parlamento el jefe del gobierno ustedes han visto en los noticieros Rajoy en las cortes españolas May en el parlamento británico Merkel en el Rechstall pues llaman ahí delante de él se hace la votación y el señor cuando se va contando la votación va firmando su renuncia o sea ahí sí hay forma de ejecutar un pacto político incumplido ¿qué quiere decir eso? ¿a qué fuerza es el mecanismo? a cumplir no pero hay algo más importante al consenso al consenso porque nadie se puede sentar sobre la inviolabilidad del mandato de los cuatro años porque no vas a conseguir el 66% porque lo vuelan perdón en España se ve muy bien ese tema que usted señala por los vascos y los catalanes cuando forman gobierno y deciden no hacerlo se acabó exactamente entonces fuerza al consenso cuando acá yo les leía de Shunway se los voy a leer de vuelta después de toda esta este razonamiento que vamos haciendo la peculiar mentalidad divisoria creada por los intelectuales del país en el siglo XIX en la que se enmarcó la primera idea de la Argentina este legado ideológico es en algún sentido una mitología de la exclusión antes que una idea nacional unificadora una receta para la división antes que un pluralismo de consenso el fracaso en la creación de un marco ideológico para la unión ayudó a producir lo que Ernesto Sábato ha llamado una sociedad de opositores acá está clarito no es que ha funcionado así la Argentina porque nadie nos puede gobernar porque son todos los vagos porque hay que mantener a los negros lloriplaneros porque a los negros les gusta dormir las siete y trabajar poco no, no hay nada de eso lo que hay es un sistema institucional pensado para dominar un sistema que no es democrático un sistema que no funciona imponiendo imponiendo la necesidad del consenso eso es lo que crea la división y eso es típico del sistema presidencialista que tenemos y contra eso generalmente la la objeción que se presenta cada vez que se habla del sistema parlamentario es que no funciona en América Latina nadie sabe porque este que el país sería gobernable es decir el país sería gobernable sería esto si no conservás el sistema de trampas extorsiones y este zancadillas porque hago como en el truco te canto 33 y me llevo todo no se puede no se puede poder judiciar a la carta bueno el poder judiciar es o sea que carta abierta vendría a ser un grupo de toma no 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 en la ley electoral según ese autor bueno es una interpretación no quiero entrar en este no no me gusta según ese autor no bueno yo no estudió sobre carta abierta de hecho Schumweig escribió mucho antes de que carta abierta se formara pero Schumweig se refería a los intelectuales que crearon la constitución el resto digamos hay que leer todo el libro que es apasionante pero ya venía el resto el resto todos gracias ahora no venía esto también de antes no venía el arrastre de esta este tipo de opinión de este tipo de sentimientos y de conciencia que no era al lado de ninguna manera pero no venía de después de la colonia el fusilemento de Dorrego la matanza de los por la matanza de los federales a ver está relacionado está relacionado ah bueno a eso voy hay cuestiones históricas de por medio a ver esta discusión acerca de cómo organizar la nación empezó prácticamente en 1813 o sea memoremos un poquito después de constituirse la junta de gobierno con la idea del autogobierno parlamentarista porque lo que se discutía era el fin del absolutismo monárquico la primera idea de nación era monárquica para conseguir un príncipe europeo que quisiera ser el primer rey del río de la plata el director Posadas envió a Rivadavia a Brasil y a Europa después el congreso de Tucumán en 18 esto que les dije fue en 1814 en 1816 en sesión secreta el congreso de Tucumán después dos días después de declarar la independencia vuelve a enviar una moción a Brasil y a Europa para buscar un príncipe europeo que quisiera ser el rey del río de la plata el inca también esa era la realidad de San Martín esa era la realidad de San Martín la monarquía incaica un inca que vivió acá en Buenos Aires recién o sea si uno estudia la constitución de 1819 se da cuenta de que reserva el texto lugar para coronar un rey porque no habla de república no lo dice por lo demás instala el tema de una cámara de representantes y un senado corporativo estamentario un senado donde tenían representación los obispos por ser obispos los generales por ser como representación del ejército los rectores de las universidades era estamentario ese senado en una constitución unitaria y monárquica después la constitución de 1826 también unitaria pero ya incorpora la idea de república de gobierno republicano pero lo que no lo que estaba latente tanto en 1819 como en 1826 y finalmente se impone en 1853 era la idea de que tenía que haber un gobierno fuerte que impusiera orden porque el país era ingobernable si se lo llamaba a consejo Alberti es el campeón de todo esto lo dice todas las veces que puede que tiene que el ejecutivo tiene que ser muy fuerte bueno qué sé yo no es nuestra función empezar a hacer un juicio retrospectivo si fue justo si no fue justo lo que fue fue no podemos seguir diciendo que el país es ingobernable si no concebimos un gobierno fuerte que satisfaga una mitad y esclavice a la otra sea una dictadura para la otra mitad y la forma de hacerlo es terminar con esto del presidente que puede hacer lo que se le ocurra hay dos maneras de salir de esta situación o el esquema del semipresidencialismo pero bien hecho no digamos el mamarracho que fue esta parte que fue y es esta parte de la constitución de 1924 o directamente el parlamentarismo estuvimos en una charla que dio Zaffaroni es un firme defensor del sistema parlamentario vos estuviste creo que vos también estuviste vos también estuviste donde Zaffaroni dijo el sistema parlamentario es superior recuerdan esa frase de ahí